Inundación también limpio, tiene graves problemas de inseguridad. Nathanael, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buen día Mario, el saludo también para todos los compañeros en piso. Poquito antes de llegar a limpio, en la zona de Mariano todavía estamos, Mariano Roque Alonso, donde los vecinos están bastante preocupados por esta situación, porque son constantes los robos domiciliarios que se están dando. Desde que entran a casa roban gallinas, anoche nada más intentaron robar una motocicleta y hoy están reunidos aquí para pedir mayor seguridad, porque me decía la señora, prácticamente un fraude este proyecto Chespicero, porque cada vez hay más Chepi en el barrio y tienen que vivir prácticamente en zozobra. Bueno señora, contanos un poquitito tu caso, ¿verdad? A vos te entraron a robar en tu casa. Sí, me entraron a robar. Todas mis mercaderías me robaron. Uno tiene que trabajar 24 horas para tener sus cosas, ¿verdad? Y así que no, hagan ya, es una vergüenza. Y son prácticamente la gente del barrio nada más otra vez. El tema de la adicción es un problema acá en la zona. Sí, el tema de adicción, bastante ahí. Todas las noches deambulan por la calle, por el barrio, ya inclusive a plena luz del día. No, a la noche. Y muy temprano además ellos ya empiezan a hacer sus cosas. Llegan en casa, en casa ajena. En tu caso me decías, robaron tu mercadería, ¿vos tenés alguna despensa, era alguna provisión para algo? No, no, no. Yo tengo muchos chicos y siempre lleno mi vitrina, mi congelador. Porque viste que por acá no hay casi nada, por allá es el almacén y todo, entonces tenemos que llenar. Y así. ¿Te llevaron y te perjudicaron bastante porque era la comida para los chicos? Para los chicos, para los chicos. ¿Ustedes hacen la denuncia, se les logran identificar? Porque vemos que hay inclusive cámaras acá por la columna. Sí, tenemos cámaras. Justo encima de mi congelador, yo tenía cámaras. Y ahí se le vio muy bien al muchachito que robó todo. ¿Y le conocen ustedes al muchacho? Mis hijos lo conocen. Eran compañeros de fútbol cuando eran chicos. ¿Y es un joven que está en situación de adicción? Sí, seguramente. Seguramente. ¿Y hicieron la denuncia? ¿Hasta ahora no quedan detenidos? No, no, no. Como yo siempre, a la mamá yo siempre le digo. Pero ellos prácticamente le cubren todo otra vez a sus hijos. ¿No lograste recuperar nada entonces? No, no, nada. Señora, ¿puedes comentar un poco tu caso? ¿A vos también te robaron? ¿Cuál es la situación? No, gracias a Dios, a mí todavía no. Pero anoche entraron en mi casa, la moto de mi hija, lo que querían llevar. Y realmente es preocupante. Porque en otros barrios nosotros vemos que el comisario, todos se reúnen y hacen como un comisión de seguridad, vamos a decirle. Y realmente son vecinos prácticamente los que generalmente suelen venir a nuestras casas. Nos conocen, son gente que están con nosotros todo el tiempo, vamos a decirle. Y también del otro barrio que es Villa Margarita. Ahí sí hay muchísimos adictos. Realmente somos olvidados, tanto de la policía, de la intendencia, porque como ves, es un desastre nuestro barrio. ¿Y cuesta que estamos como a cuánto? ¿10, 11 cuadras de lo que es la trastaca? Supuestamente hasta acá es barrio central. Ahí empieza Villa Margarita. Y nosotros tendríamos que ser un barrio modelo allá ahora. Somos olvidados sinceramente. ¿Y ni siquiera el asfalto todavía llegó ni empedrado todavía a esta zona? Nada, nada, absolutamente nada, lastimosamente. ¿Cómo fue el intento de robo de tu moto? ¿Ustedes escucharon algo y pudieron...? Realmente, yo justamente, mi sobrino lo que nos avisó, porque como anoche era el cumpleaños de mi hija, nos fuimos a la casa de mi hermana para pasar un ratito, ¿verdad?, con ellos. Y nos avisaron. Y entonces, esa es la cuestión. Nosotros lo que necesitamos es que, como en otros barrios, envíen patrulleras o lince que vengan, ¿verdad? Acá no suelen recorrer los lince en su moto. Yo nunca la he visto, sinceramente. Jamás. ¿Y patrulleras, de repente? Muy raras veces. Pero raras, raras veces. Hay que cuidarse prácticamente todo el día, estar encerrado. Realmente, es la primera vez, vamos a decirle, que en nuestras casas entra alguien. Nunca, mis padres, y ellos también, hace como 38 años que nosotros vivimos por acá. Y es prácticamente la primera vez que a nosotros nos entran. Nunca suelen entrar. En mi casa, al menos, nunca entrar. Es la primera vez. Se entiende. Bueno, ustedes verán un poquito para hacer un paneo acá en el barrio. Las calles todavía son de tierra. Allá en la esquina, doblamos a la izquierda, 10 cuadras, Mario. Y vamos a llegar ya a la ruta Traschaco. Unos metros más adelante de la ruta Traschaco ya está el shopping que lleva el nombre ya de esta ciudad, ¿verdad? Una zona donde hay casas muy lindas. Es una zona muy residencial, ¿verdad? Allá en el fondo, por ejemplo, aquella vivienda bastante linda. Hay muchas casas en la zona, pero también está rodeado de estos patios baldíos, ¿verdad? Que funciona también como aguantadero para los delincuentes. Funciona para esconder las cosas que van robando ya durante la noche, durante la madrugada. Y posteriormente ya reducen todo esto para poder seguir comprando el famoso crack, ¿verdad? Que es lo que está golpeando muy duro a todos los barrios ya de las diversas ciudades que visitamos. En esta cuadra, en esta manzana, solamente estamos reportando tres casos ya de robos. Uno de intento porque justamente el joven descubrió que anoche quisieron llevar la motocicleta y bueno, pudo percatarse de esto y evitaron que ocurra este robo. Pero deambulan por estas calles durante la noche de la madrugada y los vecinos ya colocaron allí cámaras de seguridad por lo menos para tener imágenes. Pero aunque proveen a la comisaría local, muchas veces no se da la detención. Se hace la denuncia, pasa a la fiscalía, la fiscalía pide una citación para la persona identificada, pero generalmente queda ahí. Así que viven todos en zozobra, encerrados, víctimas de lo que es la inseguridad. Ahí está, está Natan realmente cerquita de la Trachaco y mucho abandono, sobre todo en los cuidados, veredas, caminos, todo un tema. La gente compra hacia estas zonas porque Asunción ya es imposible el precio de los terrenos. Entonces va a seguir creciendo central, pero necesita justamente esto, más infraestructura. Está otro tema también que el otro día comentábamos, cómo es que se venden tantos, este caso no es, pero cómo es que se venden tantos terrenos en zonas bajas también. Y le engañan a la gente. Yo los otros días estuve en Mariano Roca Alonso, pero en la zona de Remanso, Castillo. Sí. Y como dice Nata, es para saber quién es nomás el tema de las cámaras, porque a una trabajadora de mercado de abasto le vaciaron 80 millones en pérdidas y tampoco no hay ninguna orden de detención, pese a que ellos le proveyeron a la Fiscalía todo el circuito cerrado. Es decir, ¿vale la pena invertir o no vale la pena invertir? Es para saber quiénes entran a tu casa. Porque de ahí a que la Fiscalía saque la orden de detención es otro tema, porque la policía siempre agarra se lo puede agarrar, pero no por un circuito así que es, Mario. Sí, totalmente. Bueno, Nathanael está de tomar la denuncia de los vecinos. Como bien decía Nathanael, hay lindas casas. La gente hace el esfuerzo, construye, pone su seguridad. Esa muralla, ese portón, casi tan grande como el del estadio. Sí, tenés que además pagar el impuesto inmobiliario todos los años, mantenimiento, una cantidad de cosas. Bueno, Nathanael, ¿algo más que quieres agregar para cerrar? Bueno, y nada más reiterar el pedido acá de los vecinos que solicitan que por lo menos los agentes lince, sabemos que una cantidad importante fueron graduados ya en la semana. Y bueno, lo que esperan es que lleguen también acá a la zona central de la ciudad de Mariano Roque Alonso, entrando por lo menos 15 cuadras o 10 de lo que es la Tras Chaco, para que ellos también puedan sentirse un poco más seguros. Y el combate contra el crack, contra el Chespi, por lo menos sea de frente también en esta localidad. Sumar. Sumar, la campaña. Sumar se llama. Bueno, después de un momento restar. Nathanael, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno.